Focachara Quería hacer otro vídeo hablando de cosas que me interesan y tenía pensado hablar de inteligencia artificial pero es que hay en estos mismos momentos 13.435,5 canales hablando de inteligencia artificial que pereza, es que no, entonces digo no, paso ya de inteligencia artificial aunque habréis visto que he subido algunos vídeos al canal que son canciones que he hecho con inteligencia artificial y bueno con eso me entretengo hay una que es un poema que le hice a un colega en el año 2009 o algo así y nada me gusta, bueno pues generar música o sea puede generar las letras también pero a mí me gusta usar los poemas o cosas que he escrito y ponerla en música el último que he subido es este me dijeron que lo probaba en persona y solo con mover la cámara que casi vomito bueno ahora soy enganchado un poco a la inteligencia artificial esta música más que a crear imágenes y a preguntar cosas a chachipitita pero bueno que no venía a hablar de inteligencia artificial venía a hablar de otras cosas del sueño, del DMT bueno de cosas con las que he estado hablando por whatsapp con Lidia y Luis que tenéis un vídeo por ahí en el canal en el que he hablado con ellos en un izakaya en un sitio de sushi en Yokohama pero bueno no están aquí pero voy a trasladar la conversación que hemos tenido esta mañana de lo que estamos hablando a ver, estábamos hablando un poco del cerebro y de cosas y de filosofía pero a ver, ¿por qué me interesan estos temas? cuando yo estudiaba el doctorado me interesaba cómo representar imágenes en el cerebro porque estaba estudiando temas de percepción y tal y entonces pues leí un montón de historias de neurociencia y tal y libros así como non-fiction y ahora mismo tengo un cacao mental en la cabeza y no sé de dónde he sacado la información entonces todo lo que cuento, disclaimer lo tenéis que buscar vosotros porque no voy a poner referencias y tal pero supongo que en algún libro de Stephen Pinker o de Richard Dawkins o tal pues de ahí saqué las referencias y tal o podía incluso mirar mi propia tesis porque ahí debía poner bastantes referencias en la lista pues igual hay algunas de las cosas que voy a mencionar pero bueno, la primera cosa de la que quería hablar es de los falsos recuerdos que esto es una cosa natural del cerebro y bueno, está relacionado con los sueños cuando soñamos pues el cerebro se pone a pensar cosas pero sin ninguna otra entrada ningún otro input que el propio cerebro entonces todo lo que tienes ahí todas las memorias, recuerdos, tal es la propia entrada porque no tienes input de fuera estás durmiendo, estás con los ojos cerrados bueno, igual te entra alguna cosa están estas cosas que la gente que intenta estudiar poniéndose música o sea, las lecciones, los auriculares bueno, igual entra algo pero bueno vamos a suponer que toda la entrada es de tu propio cerebro entonces claro, empiezas a simular cosas y es todo muy loco porque los sueños son cosas muy random pueden ser cualquier cosa muy random pero como puede ser todo muy random en principio no los recordamos entonces el sueño pasa por varias etapas la fase REM es cuando ves los sueños creo que cuando los ojos empiezan a hacer así pero luego cuando estás descansando creo que es la fase 3-4 o algo así que es cuando entras en respiración profunda y tal y realmente descansas y ahí me parece que no sueñas entonces si tú tienes un sueño healthy, saludable pues lo normal es no acordarse de los sueños yo hasta hace poco casi no recordaba porque a no ser que esté enfermo o eso no me despertaba a mitad de la noche entonces dormía a 8 horas me levantaba ¿qué he soñado? no lo sé ya ha pasado la fase del sueño entonces yo no he recordado los sueños pero la cuestión es que hay un mecanismo en el cerebro que ahora no sé cómo se llama pero es como una especie de interruptor un switch en el cerebro que lo que hace es que cuando te despiertas se desactiva el C-switch como que estás en modo sueño y ahora estás en modo despierto entonces él hace como un reset entonces toda la simulación que has hecho en tu cerebro de lo que es el sueño pues se borra porque no tiene sentido almacenar memorias que no... de sueños porque son falsas ahí está la cuestión si tú te despiertas a mitad del sueño y tal y entonces empiezas a recordar y dices ah, he soñado esto en el momento sabes que lo has soñado pero claro, lo almacenas como recuerdo y al cabo de unos años igual piensas que ese sueño era un recuerdo por ejemplo he soñado que me comía 10 naranjas en Menorca yo que sé estaba ahí con mi tía y comía 10 naranjas entonces claro de momento es un sueño pero al cabo de 10 años recuerdo ay, aquellas 10 naranjas que me comí en Menorca entonces se lo digo a mi madre digo, pues sí, estaba comiendo 10 naranjas en Menorca y dice mi madre no, eso eso nunca pasó entonces yo digo ah, pues no sé igual lo soñé o no pero yo me acuerdo de las 10 naranjas porque claro de ese sueño hace tanto tiempo que ya no sé si es un sueño o no lo almacené lo almacené como recuerdo como me desperté a la mitad no se activó el switch se no borró el sueño entonces se me ha quedado ahí un poco que no sé lo que es y pasan 10 años más y entonces se lo vuelvo a decir a mi madre y entonces sí, la tienda de naranjas en Menorca no sé qué entonces claro mi madre dice ah sí, de algo me suena aquí está esto es como un virus o sea, el falso recuerdo se puede no acaba en mí o sea se lo puedo contagiar a otra persona porque claro, mi madre años atrás le suena que le conté eso pero ya es un falso recuerdo que ha pasado de un sueño a mí y a otra persona y esto es un poco como el efecto Nelson Mandela ese, ¿no? efecto Mandela es cuando mucha gente acaba recordando una cosa que en realidad no sucedió ¿no? pues yo que sé por cuestiones de malentendidos o no sé qué se va propagando y pum efecto Mandela pues eso es un poco el tema de los falsos recuerdos entonces, bueno ¿por qué contaba esto? bueno, porque bueno a veces los sueños claro, son muy locos ¿no? entonces tú dices sí si dices lo de las 10 naranjas pues muy loco no es o sea me podría haber dado un un cólico ahí tantas naranjas pero es algo factible ahora si sueño que estoy volando por el Empire State pues claro aunque yo lo recuerde como muy vívido hace de aquí 10 años es como bueno si lo recuerdo pero eso debe ser un sueño ¿no? porque tu tu sentido común te dice que no no puede ser que hayas estado volando por el Empire State aunque tú lo recuerdes como muy vívido ¿no? entonces ¿qué pasa con el con el sistema este ¿no? el mecanismo este el switch que hay gente que lo tiene un poco atrofiado ¿no? entonces si se atrofia este mecanismo y lo no te funciona bien durante el día entonces tienes básicamente esquizofrenia ¿no? o sea tú ves cosas ahí que no existen esto puede ser pues no sé por motivos genéticos bueno ya os digo que no sé ahora lo recuerdo de este tema le podéis preguntar a mi hermana que es psicóloga pero bueno yo lo explico así un poco en plan encuñado ¿no? o sea el tema es que hay gente que pues no sé pues por motivos genéticos o por alguna enfermedad que haya pasado o lo que sea pues se le puede atrofiar o por tomar o sea la gente que fuma maría o cosas así pues con el tiempo se le puede ir atrofiando este mecanismo no quiere decir que todo el mundo que fuma maría pues acabe así ¿no? pero hay estudios que van en esa dirección entonces bueno cuidado vuestro switch que no volváis ahí tarumbas bueno y por qué estamos hablando de las drrr y de fumar maría no sé qué porque estamos hablando también de otra drrr el DMT que esto es una cosa una drrr que te hace experimentar una cosa parecida a cuando te mueres ¿no? parece ser que cuando te mueres hay un mecanismo en el cerebro ¿no? que no sé si es como un sistema de defensa o algo así que como que te desactiva todos los sentidos creo que no sientes dolor y no sé qué y entonces es eso que la gente explica cuando ha tenido una experiencia cercana a la muerte que ve un túnel la luz blanca y cosas así ¿no? esto te hace experimentar una cosa que es como el nirvana ¿no? o sea es como un drrr que tu propio cerebro produce ¿no? entonces llegas a ver yo que sé cosas ahí espirituales o tal entonces yo estaba asociando esto que igual pues el lore o sea las cosas que hayas experimentado en tu vida pues te llevan a ese momento ¿no? o sea puedes ver no sé supongo que a tu familia a Jesucristo si crees en Cristo pero yo estaba pensando igual yo lo que veo son imágenes de Final Fantasy y si estoy ahí yo que sé 60 años jugando a Final Fantasy pues al final veré ahí a Bahamut y no lo sé pero el caso es que hay unas drrr como el DMT que cuando te tomas eso genera una experiencia parecida ¿no? me hace gracia el vídeo este de Stikesada de soy una pringada que se ha tomado pastillicas de estas y entonces explica su experiencia entonces a ver yo creo que si quiero recordar bien creo que ella explica el el background científico ¿no? o sea se entiende ese background pero claro hay gente que cree que cuando te tomas eso ves el no sé otra dimensión otro mundo más allá no sé qué ¿no? o sea porque si tú si tú crees en esas cosas claro para mí como no creo el hecho de que exista una pastilla que te hace ver el más allá pues me confirma de que no existe el más allá porque es una cosa que confirma que el el cerebro está produciendo esa sensación y que todo está en tu cabeza y que no existe el más allá pero si tú crees la pastillita la pastillita te lo confirma porque estás viendo en ese momento toda esa alucinación y tal y dices no lo estoy viendo con mis propios ojos tal cual entonces no sé sabes esto es cada uno como quiera pensar ahora yo creo que este que se haga cuando habla de esto dice siempre como que elige elige creer en pro de la fantasía que a mí me parece bien o sea si tú si tú sabes que hay un un tema científico detrás pero aún así dices bueno voy a quiero creer porque es qué aburrida la vida si no creo bueno esa filosofía me parece bien o sea yo es como cuando estoy jugando un videojuego a ver yo no creo en dioses y en bajamut y estas cosas pero te metes en el papel porque estás tú ahí y más si es realidad virtual o algo así pues más metido estás y entonces decides creer pero mientras estás jugando no sé cómo me meto en el lore pero después ya no entonces supongo que un poco así o sea si estás en el momento de que te has tomado eso no sé qué y bueno pues te lo crees pues lo disfrutarán más imagino que que si no ahora yo no recomiendo a nadie tomar drores de ningún tipo yo no tomo nada más que hipoprofenos en mi vida y me parece como un poco un poco de spoiler porque imagínate que en el último capítulo en el último episodio de tu vida spoiler ya lo has vivido no sé prefiero prepararme para ese último episodio y además que quiero vivir muchos años y jugar a mucho Final Fantasy porque entonces estoy llenando toda mi cabeza de material para falsos recuerdos entonces cuando llegue cuando llegue el momento cuando llegue el final pues yo me imagino ahí yo que sé que veré a mi familia su vida en el ave fénix volando sonando la música épica de Final Fantasy XV la de Melodies of Life de Final Fantasy IX el Devil I Popula cantando Songs of the Ancient o no sé qué de Nier pero toda la vez ahí y viene Bahamut a buscarme me lleva ahí yo que sé a la luz y aparece Dion ahí se transforma Bahamut en Dion no sé qué bueno una fantasía ahí súper épica o sea contra más contra más lore y más cosas y más sueños tengas y más Final Fantasy juegues más épico será el final entonces yo no voy a hacer spoiler no domes esperar el último capítulo de vuestra vida que va a ser épico eso espero no sé si este momento llega espero que sea súper épico y claro en ese momento supongo que me lo creeré ¿no? entonces será todo falsos recuerdos o tal habré desconectado mi raciocinio y Bahamut vendrá a buscarme y yo feliz y al final ending roll credits y next life ¿no? Gracias por ver el video.